Sin dogmas, sin sectarismo, sin olvidos, por 12 metros de cultura, como una contribución a la divulgación de la cultura venezolana. Equipo de producción, José Félix Melende, Charles Nora y Eduardo Oviedo. El grupo, durante el tiempo que he estado en él, he tenido la oportunidad de estar con tres capitanes, dos de ellos ya, uno muerto, el señor Augusto, y uno retirado, el señor Angimiro Flores, capitán tamulanguero, el único que nos queda vivo en el municipio de Jiménez. Pues aquí, hoy día 13 de junio, día de San Antonio, día del folclor, celebrando estos zonas de negro en honor a nuestro patrón. El grupo de tamulanguero, hermano García, tiene 60 años de tradición en el municipio de Jiménez. El grupo fundador, o el primer grupo que hizo tamulanguero dentro del municipio de Jiménez. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Sin dogma, sin sectarismo, sin olvidos, por 12 metros de cultura, como una contribución a la divulgación de la cultura venezolana. Música Equipo de producción, José Félix Melende, Charles Nora y Eduardo Oviedo. Música 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 Música